Hace tres años en Medellín, una pareja de esposos con ganas de salir adelante decidió emprender. Lo que comenzó como un sueño, ahora es un enorme proyecto mobiliario donde el amor es la clave. Nuestra empresa nació hace tres años, nació como un sueño que queríamos lograr hacer nuestra propia marca de mobiliario, queríamos transmitirle a las personas como lo que era un hogar y lo que era una familia. Las plantas son elementos importantes para generar espacios frescos, los muebles de diseño simple y práctico con frases motivadoras que generen inspiración son la nueva tendencia para la decoración de los espacios. Además si uno quiere emprender también es súper importante como traer algo nuevo, algo que no esté, porque estamos acostumbrados como a pegarnos de ideas de otros y lo chévere es como, esto es lo que me diferencia y esto es lo que yo le doy a las personas que otro no le puede dar. Generar un producto único y simple permite llegar con mayor facilidad a muchos espacios de la casa. La familia y el calor de hogar son lo más importante a la hora de pensar en decoración, donde los ambientes sean creados para la comodidad de todos y compartir sea siempre lo más importante.